Justo antes de que Andrea se casase con el amor de su vida ocurrió una catástrofe, su padre murió repentinamente de cáncer, toda la familia estaba rota de dolor por la pérdida de este querido padre y marido, fue especialmente doloroso para Andrea que esperaba que él fuese quien la llevase de su brazo hasta el altar, pero a pesar de todo lo triste que suena la historia tuvo un final feliz. El gran día llegó. Andrea iba por fin a casarse con su gran amor. El dolor por la muerte del padre estaba aún presente como es normal. Andrea deseaba, como toda novia, que fuese su padre quien la llevase al altar y bailear juntos el primer baile. Todos sabemos lo que supone un padre. Pero también sabemos la relación tan especial que se crea entre hermanos. Y el hermano de Andrea tuvo la oportunidad de demostrárselo a su hermana, después de la ceremonia en la iglesia y ya en la celebración. El hermano de la novia tomó el micrófono. Andrea se quedó pasmada, ¿qué es lo que pasa ahora? Pensó, todos los invitados se quedaron mudos y todas las miradas se volvieron hacia el hermano de Andrea. Resulta que se había preparado una canción para la ocasión. Un tema en homenaje a su hermana en su gran día y a su padre, que ya no estaba con ellos pero sí en sus corazones. El otro hermano se acercó entonces a la novia y la invitó a bailar, ya que su padre no podía hacerlo. Una boda es siempre un recuerdo para toda la vida y para Andrea uno muy especial. Me ha emocionado la bonita sorpresa de los hermanos de Andrea que demuestra que los que ya no están, siguen estando con nosotros. Si te gustó esta información no olvides compartir con tus amigos y regalarnos un me gusta.